En el sentido de la revalorización y puesta en escena de las producciones y creaciones propias de aquellas comunidades alterizadas. Entonces, vamos a hacer la típica frase, viene a llenar un vacío, pero que acá realmente es un vacío, que ha habido cierta lejanía con el tema de lo popular, ha sido también Chile escaso en una revalorización de lo latinoamericano, ha sido más bien marginal, y de a poco ha ido tensionando esos lineamientos cuando en Latinoamérica los ámbitos de discurso y producción están muy asociados a dichos problemas. Otorgamos el Magister en cuatro semestres, es un programa de carácter semipresencial, con laboratorios que van a ser intensivos también de desarrollo, y lo más interesante es que posee un carácter mixto con dos salidas. Hay una vía de investigación asociada a la tesis, y otra que es una vía de creación, o sea, el ámbito de una producción asociada a los ámbitos latinoamericanos, de obra y memoria con respecto a dicha obra. Lo más importante es que las personas que ingresen puedan tener un panorama de lo popular latinoamericano, y también puedan plasmar un trabajo de investigación y o creación artística asociado a esta cultura popular latinoamericana. Es muy interesante comprender que actualmente existen alrededor de 17 programas de Magister que están vinculados a ámbitos artísticos, con el sello latinoamericano solo hay cuatro programas, más de corte academicista, pero ninguno posee un sello asociado a la cultura popular. Y eso es muy interesante porque también la Facultad de Arte abrió este año la carrera de Arte y Oficio, y que como señalé muchas veces nos demoramos más de un siglo en poder tener un ámbito en el cual se desarrollen las prácticas artísticas indiferenciadamente entre arte, artesanía o diseño en diálogos contemporáneos. Y eso es muy importante para nuestra universidad, yo creo que también para el medio formativo de las artes. Acá tienen la malla curricular, si se dan cuenta la línea es una línea teórico-práctica basada en laboratorio, primero que nada el tema del cuerpo y la identidad latinoamericana, luego el tema del territorio sonoro, luego la narrativa audiovisual latinoamericana, y luego un laboratorio de creación artística interdisciplinaria. Y ahí está asociado a los seminarios de grado, a los cursos de seminarios específicos de arte y cultura popular latinoamericana, de pensamiento crítico y cultura latinoamericana, las metodologías y el área de formación básica del inglés. Así que eso quería partir ahí invitándolos cordialmente, y que también ustedes puedan invitar a otras personas que ustedes consideren también que tengan la necesidad de tomar, o ese magíster que yo creo que va a causar una gran impresión, y va a desarrollar una formación bien interesante en la relación del arte, lo popular y lo latinoamericano. Eso, partamos ahora con lo que se inscribieron, espero que no queden decepcionados de esta charla, y como tal llamé a algunos autores al auxilio, no es fácil partir hablando del tema de lo popular, del tema de lo latinoamericano y del tema del arte, una triada bien compleja, y para que esta triada genere ahí un sustento, creo que hay ciertos autores que han desarrollado tesis que son bien importantes, y que son necesarios llamarlos, convocarlos en esta charla, para que, no sé, nos den una mano, como Dante le pidió a Virgilio, entonces nosotros también le pedimos a algunos autores de nuestra Latinoamérica que nos auxilie en tratar de comprender aquello. Y cuando empecé a armar esta charla, pensé en algunos conceptos de lo popular, en algunos conceptos de los latinoamericanos, y nosotros cómo pudiésemos también ingresar a ello desde el arte. Y me pareció interesante poner en relación, en este caso, dos obras bastante emblemáticas. Una, obviamente, muy famosa, las latas de Sopa Campbell, de Warhol, representante del arte pop, o de una vanguardia, si quisiéramos ponerla así, la última vanguardia, o como algunos autores han señalado, la primera posvanguardia, o quien cierra las vanguardias, en este caso, toda la dinámica de lo que significó el arte pop, principalmente asentado en Nueva York, y el trabajo de Brugnoli en Chile, con un collage, y también con mucho trabajo y asociado precisamente a esa cultura pop. Si uno se da cuenta, más allá de que haya una temática que uno pudiese resolver de algo en común, hay una distancia radical, radical en el sentido del relato y los discursos que están presentes en uno y en otro. Y que también ocurre cuando se traspasa la frontera. Muchas veces, y eso es lo que me interesa quedar en claro, los relatos hegemónicos o los relatos que comienzan a dictaminar categorialmente los ámbitos de definiciones, definitorios, los que van marcando, van también señalando ciertos sesgos en ese accionar. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el actuar de un artista chileno como Brugnoli es un artista pop, o tiene referencias con respecto al arte pop, se hace bastante complejo, porque la categoría de arte pop es una categoría que está circunscrita a cierto contexto específico y también a ciertas dinámicas que no están en torno a la crítica del mercado, por ejemplo, sino precisamente a la valoración del consumo. Warhol es bastante claro en aquello. A él le interesa la lata de sopa Campbell o le interesa las serigrafías famosas de las botellas de Coca-Cola, porque precisamente ese es un ámbito de consumo que desde el mendigo hasta el presidente tienen acceso. en cambio, cuando nosotros trabajamos esa imagen en una puesta en escena, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en el año 73, obviamente, ese arte casi se vuelve pobera, si quieren ponerlo en el mejor, jugando un poco con las categorías, se vuelve bastante extraño, porque el discurso que está referenciado del pop o las estrategias que se utilizaron del pop se diluyen, se dispersan y cambian, cambian de tono, cambian de peso, cambian de situación, porque el contexto también es distinto. Entonces, la pregunta es ¿hasta qué punto nosotros podemos entender que el arte, por ejemplo, de Brugnoli es una reminiscencia al arte pop o es una tarda vanguardia del pop o hay otras lógicas que están circuncritas en su accionar? Esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Y es la pregunta que quiero comenzar a tratar de resolver. Quise partir con con esta teórica, socióloga, historiadora, ¿no? Boliviana que creo que da un buen pie al tema, ¿no? Y dice la cita la configuración abigarrada y colonizada del tejido social nos pone frente al hecho de que las palabras resultan insuficientes para desmontar los bloqueos epistemológicos y las penumbras cognitivas que nos invaden en los tiempos de crisis. La pregunta es cómo nosotros pudiésemos tener una postura o cómo pudiésemos deconstruir o pensar ciertos ámbitos propios de lo que es el arte en este caso popular latinoamericano. Cuando de alguna forma la estructura hegemónica permea, relee y reestructura precisamente lo que nosotros estamos señalando. Entonces, esa problemática la quiero trabajar en un primer momento desde un gran autor Villegas que está un gran teórico del teatro chileno y que precisamente habla acerca de las problemáticas del discurso. y antes de que partamos para decir que pudiese significar algo así o la importancia del arte popular latinoamericano o esta mirada que queremos plantear en esta charla es precisamente el problema del discurso. ¿Ya? Tenemos un problema precisamente porque hay grupos que definen y establecen los marcos y establecen los valores estéticos y ese grupo van a ser los grupos dominantes o lo que se van a ser como los grupos hegemónicos. Estos grupos hegemónicos no surgen desde las propias producciones artísticas. ¿Ya? No es inmanente, no es que esté dado por aquello, sino que precisamente se van construyendo y van estableciendo ciertas pautas ¿Ya? Y ciertas posibilidades de lectura. Y en ese sentido hay discursos que van a ser mucho más eidistas, van a ser menos pluralistas, por ejemplo, los discursos críticos, teóricos, intelectuales, que provienen precisamente de esos sistemas y que van a entrar en conflicto con incluso la misma praxis artística o el mismo desarrollo artístico. Entonces, ahí nos va a generar que ante un grupo cultural dominante siempre va a existir un grupo marginal o ciertos tipos de marginaciones, ¿Ya? Cierto tipo de márgenes con respecto a aquello que domina. Esta marginalidad no es esencialmente histórica, sino que precisamente es variable y va dependiendo de dicho desarrollo. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que nosotros nos enfrentamos a tratar de definir qué es el arte, qué es lo popular, qué es lo latinoamericano, que al menos uno debería hacerse cargo de eso, no sé, cada vez que empiezo a pensar en esto, no sé por qué le puse ese nombre a la charla, ¿No? Como que uno comienza a darse cuenta de lo complejo. Hay una tendencia que hemos tenido constantemente en la academia, no en la academia del humanismo cristiano solamente, sino que en los ámbitos académicos, en los ámbitos de desarrollo de discurso por excelencia, a ciertos marcos bien esencialistas a tratar de insertar las producciones en esas corrientes hegemónicas. Y, en ese sentido, muchos de los discursos van a quedar subsumidos a ese relato hegemónico. Entonces, ahí hay un problema no menor porque significa que establecemos un vínculo de dependencia cultural y no logramos esa libertad propia que conlleva la investigación, que conlleva la teoría. Por poner un ejemplo, y eso Luis lo sabe radicalmente, lo que significa el hecho de la estandarización para la investigación académica, el generar cierto tipo de discursos asociados a PAPE, pero formas evaluadas que provienen de centros de investigación científica prioritarios versus otros que no lo son. Entonces, también ocurre de que la marginalidad requiere una necesidad, hay una dependencia y también una necesidad de justificación en torno a ese modelo. Y además, muchos de los centros universitarios en torno al tema latinoamericano, en torno al tema de la producción, se dan precisamente en contextos europeos, en contextos norteamericanos, donde cada vez más el tema de la crítica pasa por ser vaciada, o pasa a ser en su versión más neutra, en su versión epistemológicamente más adecuada, y no permea en el ámbito más conflictivo de lo que significa un discurso que está más al margen. ¿Cuáles serían entonces las tareas de este discurso? ¿Cuál sería la tarea para promover una posibilidad de un arte popular latinoamericano? ¿Ya? Primero que nada historizar. ¿Ya? O sea, comprender que un texto, en el sentido del texto, no solo de un texto escrito, estamos hablando de cualquier tipo de manifestación o de producción, en este caso artística, es necesario generar una realidad situada. ¿Ya? No a histórica, no a esencialista, sino que depende precisamente de una memoria, de una biografía, de un lugar específico. Y también la concentración de la ideología de la práctica discursiva. ¿Ya? No hay relatos que son inocuos, no hay relatos como nosotros queremos ver vacíos, sino que precisamente comprender esa ideología implícita. Lo segundo es releer aquellos textos latinoamericanos asociados a su tiempo, asociados a su circunstancia histórica, porque pudiésemos caer precisamente en lo mismo que estamos criticando, o sea, generar una especie de discurso esencialista de lo latinoamericano, muy propio, por ejemplo, en los 60, pero ahí había un contexto obviamente que lo provocaba, y en ese sentido estaríamos nuevamente teniendo un error discursivo. Tercero, entender el autor como productor en el sentido que su respuesta es una respuesta colectiva, posee una posición sobre el mundo. La importancia del espectador, ¿ya? Es un ser activo, hay una espacialidad en donde se circuncribe toda producción y que no es ajena a esa misma producción. investigar aquellos discursos dominantes, aquellos discursos marginales, aquellos discursos subordinados, y acá yo creo que hay que estar atentos y por eso también es muy llamativo el accionar de, yo creo, ¿no?, y la labor de nuestra universidad y de otras instituciones, ¿no?, que especialmente conceder una importancia a aquellos discursos marginados y entender las causas de esa marginación. Yo creo que ahí también hay una labor ética y hay una labor importante en torno a generar precisamente estos magíster, generar precisamente estos posgrados, generar precisamente estos discursos. Y tampoco no marginar al marginal por no estar circunclito al código dominante, ¿ya? O sea, marginamos constantemente porque no posee dichos códigos y ese es un problema porque muchas de las estructuras intelectuales precisamente provienen de dichos relatos de corte más hegemónico, por ende las comunidades alterizadas quedan circuncritas en dichos margen. Entonces, para definir Llega lo que significa la historización, él tiene una definición muy precisa, ¿no? Es la aprehensión de esa finitud de la práctica discursiva en un contexto determinado, que es el acto de comunicación artística, enfatizando la contextualidad, el contexto, que hizo posible el mensaje, su codificación y decodificación particularizada dentro de la pluralidad de las prácticas por el sistema. Yo creo que ahí hay un tema que es necesario cuando ingresamos a valorar algo como arte latinoamericano, como arte popular, o la tensión entre arte y lo popular, que también tuvo otros cerroteros históricamente, artesanía, artes aplicadas, diseño, etc. Entonces, metámonos un poco en esta problemática, ¿no? Ahí tenemos un primer momento. Un segundo momento es, bueno, definamos un poco, manejemos ciertas categorías previas para poder conversar o saber de lo que estamos conversando y entendemos el arte radicalmente desde una definición desde el proyecto ilustrado moderno, la aparición incluso de la palabra arte, con esa connotación surge desde el Renacimiento y va a establecer un correlato directo con el proyecto de la modernidad y con el modelo también que ella propone y que comienza obviamente a diferenciarse y establecerse ciertas distancias con otros tipos de producción como la señalaba la artesanía, el diseño, muchas veces esas diferencias fueron de una manera muy poco virtuosa, ¿no? señalando precisamente las distancias. Uno ve, por ejemplo, en los escritos cuando se instala la Escuela de Arte Aplicada asociada a lo que es la Universidad de Chile, pero que era muy distinta a la Escuela de Bellas Artes y también había una gran importancia en la Escuela de Bellas Artes en los espacios y en el lugar por sobre la Escuela de Arte Aplicada porque la Escuela de Arte Aplicada estaba abocada a una funcionalidad y después estuvo más asociado a los ámbitos del mercado propiamente y de la construcción del Estado-Nación, que ya lo vamos a ver, qué es lo que significaba las Bellas Artes que supuestamente eran más libres, etcétera, etcétera. Ahí también hay una diferenciación que generó un corte y generó también un menosprecio, un menoscabamiento de lo que significaba el arte popular. Y el arte comenzó a tener un sello muy asociado al género individual, al talento, a la capacidad de exhibir esta forma estética desligada de otras formas culturales, esta especie de arte pleno, arte en sí mismo, la autonomía del arte y basada, obviamente, de una utilidad y función. En ese sentido tenía una extraña jerarquía, o no, hicieron creer que había una jerarquía superior por esa supuesta autonomía. Y precisamente el ejercicio de lo popular me parece interesante aquí tomar a Ticio Escobar y las tesis que él señala que designarían aquellos sectores subalternos, aquellos excluidos del poder y de representación plena, ¿no? Esta especie de lo popular como un campo de lo no hegemónico, y que ahí lo vamos a tratar de ir definiendo. La gracia de la definición de Ticio Escobar es que lo popular comienza a ser un concepto más liberado de sustancialismo y abierto a las diversas subjetividades. ¿Ya? Entonces comienza a ser un concepto mucho más poroso, borronea estos límites y se abre a diversos tipos de prácticas. Lo cual lo hace bien complejo porque asume una indefinición, ¿ya? Pero esa también es su virtud. El hecho de su propia porosidad significa una tensión muy rica y tensión también en cómo construye su accionar público, pero también afirmando su diferencia cultural. Y ahí vamos a ver cómo Escobar llega a una visión que uno pudiese pensarlo como una triada bien interesante de análisis en cómo lo popular está apareciendo. Uno puede también darse cuenta de que la globalización ayuda a un establecimiento de la masificación del arte y la masificación de los discursos, el acceso amplio, pero no nos podemos cerrar o negar ante el hecho evidente de que todavía tenemos profundas asimetrías en la integración cultural, institucional, democrática en los diversos ámbitos. Entonces también la globalización no pasa a ser la respuesta adecuada a solucionar dicha tensión, sino que precisamente es el manejo de esa tensión la que la cultura popular comienza a trabajar, porque la cultura popular también va a ser captada por las pautas del mercado y de la industria. Entonces el ámbito de fetiche del mercado es radical y también la problemática es no caer como les decía en un inicio en la esencialidad de lo que podría ser o la pureza supuesta pureza del arte popular versus otros tipos de arte. Entonces ese ámbito es un ámbito de tensión muy complejo y que siempre va a estar muy al límite. Entonces lo que yo les decía que había una especie de trialéctica yo lo llamé de escobar en torno a comprender lo que significa esto de lo popular en tres ámbitos en el ámbito negativo en el ámbito afirmativo y en el ámbito de la diferencia. En el ámbito negativo es los ámbitos asociados a la omisión a la falta a la exclusión a lo no hegemónico es decir plantean la posibilidad de un margen de un estar ahí pero un poco más acá no más allá sino de un poco más acá y esa falta es también constituyente ¿ya? Entonces la operación negativa no es una operación que nosotros digamos que o sea a ver no toda exclusión es una cosa indignante ¿no? sino que precisamente hay algo de la exclusión que permite una posible definición lo afirmativo está en torno a la identificación colectiva en torno a la cohesión social a la no neutralidad política un ámbito lo popular tiene un grave peso en el ámbito de su accionar político como gesto artístico y eso es muy importante ¿ya? es fundamental no estamos diciendo que sea correcto o no su accionar político sino que está diciendo que es radicalmente político y eso es muy fundamental porque participa de una comunidad y hace visible esa comunidad y en cuanto diferente que está asociado a no aislar las formas como fue tradicionalmente la visión del arte ¿no? o el tema que comienza también con la aparición de la burguesía en el renacimiento el tema de la autoría acuérdense que los gremios medievales pasan después a convertirse en los talleres renacentistas ni la originalidad sino que hay modalidades alternativas que no necesariamente sacrifican ciertos conceptos asociados al arte tradicional como belleza simetría proporción etcétera pero que comienza también a tener y acá quiero pasar a un tercer punto a asociarse a ciertos tipos de artes contemporáneos porque uno puede ver que esto funciona en lo negativo lo afirmativo en el ámbito de diferenciación con respecto a una forma tradicional de lo que nosotros comprendemos con el arte pero también el arte y los supuestos del arte contemporáneo comienzan a avanzar y en especial con las vanguardias y las post vanguardias hacia también una idea de autonomía hacia una idea de clausura y de la relación arte-vida que fue propuesto por las vanguardias y que quizás su proyecto no fue logrado o acabado radicalmente si con la post vanguardia uno pudiese pensar que el arte contemporáneo estaría editando aquello entonces ahí habría una afinidad que me interesa también posteriormente poder trabajarla para también comprender cómo el arte contemporáneo o la contemporaneidad de lo popular ¿ya? del arte popular creo que se podría decir así la tercer momento yo creo que es cómo establecer cómo nos tocó también en Chile llegar a Latinoamérica desde Chile podríamos haber llegado al revés pero podríamos pensarlo así y las definiciones del arte obviamente vienen muy enfocadas en lo que significó toda una tradición ¿ya? y también en un podemos decir en el gesto tardío ¿no? como que de alguna manera Chile llega tarde siempre a esos procesos y también llega tarde y llega desplazados esos procesos entonces muchas de las configuraciones incluso de arte en Chile que fueron también partícipes desde lo que significa la aparición del concepto de Estado-Nación el ámbito de las universidades proviene también de una visión en torno a los discursos hegemónicos de Europa y también a tratar de comprenderlo entenderlo desde la particularidad chilena ¿ya? muchas veces asimilarlo sin tener dicha experiencia entonces no sé tenemos por ejemplo el inicio de las danzas modernas muy asociado a los viajes ¿no? y a la visita de Joss y que genera ahí toda una visión de una danza de corte expresionista muy alemana enfocada en eso pero que también descontextualizada ¿ya? Chile no no es Alemania obviamente no tiene esas particularidades y las concepciones pasan a ser leídas desde otro lugar entonces ¿qué es lo que ocurre? ocurre que hay una tensión que ya la tuvo Europa y esa tensión se llama vanguardia ¿ya? que es precisamente la crisis con respecto a esa tradición del arte entonces esa esa vanguardia comienza a criticar esas prácticas anquilosadas comienza a proponer un lugar político de resolución donde van a ser los manifiestos ¿no? y son evidencia ¿no? de esta crisis social y esta irrupción de lo real acuérdense del periodo de guerra radical la famosa frase de Benjamin de que ya no había lenguaje ¿no? volvían mudos del frente y ¿cómo operó en torno a ese desmantelamiento de esa tradición? pero a nosotros nos llega más tarde por eso hablamos de tarde vanguardia ¿no? muchas de las cosas que ocurrían en Europa llegaron acá con respecto a esas visiones del arte y a esas definiciones de lo que era arte más o menos entre 40 a 50 años incluso de diferencia entonces acá era todo un éxito muchos de los también de las personas viajaban cuando ya se agotaba ya la la novedad de lo que estaban realizando y acá pasaba a ser algo completamente novedoso entonces el establecimiento de la vanguardia acá en Chile va a significar un efecto más diferido ¿ya? primero que nada porque hay un nuevo territorio ¿ya? y hay otros ámbitos que son distintos hay otros relatos que están apareciendo primero que nada nosotros tenemos dos discursos desde la intelectualidad obviamente uno conservador muy asociado al tema al tema de la tradición agraria que lo sabemos linaje etcétera y una otra vertiente más más liberal asociada al tema del parlamentarismo hay eso sí del protocolo un tercer vector que pudiese ser muy interesante para este análisis pero no lo vamos a solo lo vamos a mencionar porque pasa a ser más exótico que es esa aristocracia extraña ¿no? tipo Juanemar Huidobro que algunos que realizaron el estudio del extranjero tuvieron contacto con los discursos vanguardistas pero también no estaba la capacidad para poder comprender esas dinámicas porque precisamente era otro contexto ¿ya? y por más que vuelvan a desarrollar esos ámbitos están también bastante desfasados y también pasan a ser un lugar interesante en un ámbito intelectual más reducido incluso quizás a la aparición de lo que significa la academia y los traspasos de estas ideas modernas pero después de la guerra civil va a comenzar la importancia de este concepto de Estado-Nación la importancia del Estado en Chile tuvo una radical particularidad ¿no? algunos ámbitos ¿no? una élite muy fuerte bien distanciada de la cultura indígena y eso es bien distinto a otros países del conocido obviamente una colonización española que no había generado un sello identitario sino que más disperso y ideas nacionalistas que no fueron previas a la conformación de los Estados como si fue obviamente en el caso de Europa entonces desde la época del 30 piensen que las vanguardas estamos hablando de fines del 19 principios del 20 comienzan a entrar en crisis y comienza a instalarse un sistema ya intelectual moderno con los grandes aparatos hegemónicos que obviamente van a ser la universidad y la prensa de la época y esta modernidad desfasada que comenzamos a tener estas vanguardas que nos llegan son tardos vanguardas y son leídas desde Chile que es otra cosa comienza a articularse con la expansión del mercado ahí comienza a haber diversos públicos comienzan a haber nuevas categorías intelectuales las promociones de la actividad la segmentación entonces comienza a haber una mayor capacidad de diversidad en este campo cultural comienza a crecer comienza a llamarse lo popular o esta cultura de masas que comienza a acceder a este ámbito y esta rica tradición de desarrollo artístico de corte no profesional va quedando relegada a ciertos tipos de manifestaciones de culturas de masa y comienza a generar también en Chile una doble marginación marginación de ese discurso hegemónico y también marginación del propio discurso chileno que está apareciendo en ese lugar acá les traje una cita de Brunner en que habla precisamente de ese lugar de las universidades y dice en la cúspide la producción en torno a la universidad la producción para los productores y para los sectores tradicionales de la clase alta y la nueva clase media cuyo refinamiento imitaría sin embargo el de estos últimos sectores luego el peso aristocratizante de estos perduraría más largamente la conformación en la demanda cultural que en el propio campo cultural en el segmento intermedio hay un incipiente industria cultural que con su crecimiento va conformando una cultura de más y por último bajo esta triada persiste el núcleo más o menos localizado cultura propia de grupos populares el núcleo más dinámico es todavía la alta cultura conformada en torno al sistema universitario y con ramificación en la vida intelectual y artística del país eso también imposibilita este desarrollo porque el rol de la institución es un rol bastante dual porque uno piensa que 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 las universidades aceleran eso pero también las relentan ya porque cuando pasa el arte o pasan los discursos artísticos a ser subsumidos institucionalmente esas dinámicas también retardan el desarrollo de las prácticas autónomas del arte las circunscriben al ámbito académico y a lo que se espera de ese ámbito académico ya tiene por ejemplo un sello pedagógico y al tener un sello pedagógico significa que está circunscrito a ciertos formatos propios de una institución universitaria propios de una institución formativa por ejemplo entonces uno pudiese pensar bueno pero hay una escena independiente sí pero la escena independiente en Chile la escena independiente de lo que se llamó supuestamente arte siempre tuvo establecimientos de vínculo y transferencias con la institucionalidad universitaria desde la resistencia o desde los ámbitos académicos pero siempre hubo un relato común por eso hay una gran fuerza y si uno lo ve con respecto a otros países de latinoamérica el arte estuvo muy circuncrito el desarrollo formativo del arte no tanto a los maestros específicos sino que precisamente a la instalación en los ámbitos universitarios por ejemplo piensen la aparición del teatro en Chile la aparición del teatro universitario lo que hace también es marginar precisamente a toda una tradición más amatés y propia del teatro que se estaba que se estaba desarrollando un teatro mucho más comercial y de otro tipo que lo margina pero también establece un modelo europeizante principalmente son becados algunos de los próceres para ir a Europa y a Estados Unidos y ver qué modelos poder implementar en la formación entonces ese modelo tanto para la escena independiente como para la escena académica se pone como garante de las categorías de reproducción del arte o sea si queremos nosotros entender qué es el arte habría que preguntarle precisamente a aquellos que están detectando ese poderío hegemónico en Chile y acá hay una tesis de Neely Richard también una gran teórica del arte en torno a qué ocurrió en Latinoamérica o cómo podemos dar ese salto a estos contextos la teoría o movimiento importado actúa en el contexto latinoamericano como meros suplementos ortopédicos de una cultura desligada de las confrontaciones de fuerza capaces de darle relieve textural y densidad histórica a su transferencia de signos es así como dicha producción suele agotarse en simples reiteraciones formales o amaneramientos doctrinales en teorías sustitutos desvinculadas del campo de pugno intelectual en el que conceptos e interpretaciones originalmente debatían sus apuestas valóricas e ideológicas en fetiches culturales incrustados en una trama de simples retoques ornamentales y ahí Neely Richard es bien crítica con respecto a esta importación de aquellas producciones que estaban situadas en ese lugar yo a mí me gusta leerlo de una versión más crítica a Richard yo creo que precisamente hay una especie de núcleo de resistencia que opera en ese descalce de ese relato yo creo que hay que pensarlo como 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 el lugar ¿no? o sea la importancia de la falla o sea si nosotros tenemos ciertos tipos de discursos hegemónicos con respecto al arte si nosotros tenemos vanguardias europeas que llegaron también acá y fueron leídas desde acá desde un momento más tardío o desde un contexto que es absolutamente disímil es precisamente esa falla una potencia dinámica de superación de esa pasividad mimética ¿no? de esa pasividad de la de la mera de la mera imitación de esos de esos lugares y quizás ahí en esa falla en eso como hagámoslo a la chilena ¿no? se se va generando una propiedad anómala pero muy exquisita de 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 nuestro propio pensamiento de lo que significa el arte entonces no 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 sería un efecto meramente negativo sino que por el contrario sería un acto de posibilidad la falla de transmisión ¿ya? y ahí me acordé de este gran gran persona gran personaje y fundamental también en lo que respecta al arte popular chileno que es Tomás Lago y creador del Museo de Arte Popular del Mapa y como señala el arte popular es un verdadero campo del arte manual digno de entendimiento en sus puntos de partidas en la consideración más extensa de la cultura general si uno lee a Tomás Lago y algunas de sus obras más emblemáticas uno se da cuenta de que no hay una definición radical de lo que nosotros pudiésemos ver como arte popular chileno más allá del título de unas de su obra pero sí es una constante búsqueda de ese viaje y de comprender lo complejo de lo que significa un arte popular ¿ya? Considerar eso significa tener como la visión de que ahí hay un concepto como les decía en un inicio mucho más poroso y que nos está definiendo de las maneras tradicionales en las cuales nosotros estábamos habituados a establecer ciertos tipos de categorías entonces la propuesta es precisamente esta hice algunas propuestas que me parecieron que pudiesen ser también importantes de 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 pensar ¿no? No no desmontar las tradicionales categorías sino considerarlas como contingente y provisoria porque cuando desmonto también genero otro tipo de categoría entonces quizás lo mejor sería comprenderlas históricamente en en su situación y ver lo provisorio de aquello y en ese sentido el 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 arte popular pasa a tener una presencia bien bien necesaria para el desarrollo de la cultura porque también esto va en el segundo punto revela las temporalidades diversas hay cruces del arte popular que que es bien interesante que es por ejemplo lo lo contemporáneo lo contemporáneo del accionar no no es ajeno a esa temporalidad pese a que remita al pasado entonces o que puede remitir al pasado entonces porque el proyecto contemporáneo y ahí podiese establecer estas relaciones no 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 tiene un modelo a a una estructura moderna ya sino que precisamente carece de un modelo entonces ahí habría un diálogo de la contemporaneidad del arte popular que y de esa producción ya hay una vocación ¿no? como le dice Escobar una vocación de retraso y destiempo pero que también eso lo hace vigente porque permite esas temporalidades diversas entonces es un arte que remece el aura ya cuando Benjamin señala que el arte de las masas y que debería tener relación con lo popular ha perdido el aura con la con la aparición de la técnica pero también nosotros nos damos cuenta que precisamente lo que hace el mercado es que vuelve a instaurar otro tipo de aura ya del fetiche y el mercado comienza a resignificar ese supuesto quiebre y es cosa de ver que una obra que se rompe en mil pedazos vale mucho más millones de lo que no valía antes etcétera entonces pero el arte popular parece que remeciese esa aura ya consumada entonces hay una especie de acontecimiento ya hay un aura cultural que todavía está presente ¿ya? y yo puse tímidamente porque porque cuando no se manifiesta tímida quizás pasamos también a a a trabajar en otros ámbitos ¿no? quizás si comprendemos precisamente ese espacio de omisión pasa la obra a tener un peso mayor ¿ya? mientras menos impacto tenga más impacto tiene si quieren ponerlo así pero si la categoría de impacto va a definir mi accionar de obra quizás ahí estoy perdiendo estoy generando demasiada aura si se entiende y ahí estoy perdiendo precisamente ese ejercicio de de estremecimiento entonces ¿qué precisamente sería la categoría de un arte popular un aura mucho más bárbara mucho más mestiza más híbrida más opaca ¿ya? que que va a subvertir incluso el aura ilustrada de de toda arte asociado a lo moderno y esto latinoamericano habría entonces que pensarlo para cerrar la charla y que podamos conversar a perder ese relato esencialista tan homogéneo tan propio de los 60 también por el contexto obviamente pero también entender que hay siempre nuevas reconfiguraciones asimétricas con respecto al canon ¿no? porque uno puede decir que está un poquito puesto en telejuicio lo de centro y periferia correcto pero también hay que entender que esos centros y periferias pasan a ser mucho más móviles ¿no? y no necesariamente son desplazados de todo hay que reconstruir esos márgenes de diferencia de qué es lo latinoamericano no ya del antagonismo que sirvió muchas veces para proponer algo sino también de los propios intereses del propio accionar de las propias capacidades de latinoamérica en sus propios discursos entonces esa sería una posible base de encuentro con este ser latinoamericano ¿no? esta consideración de un contexto sin esencialismo y ahí les traje esta cita de Andrea Junta en que dice la puesta en escena de los museos los monumentos los sitios de la memoria se activan a lo menos tres mecanismos el archivo la fuerza del lugar y la fuerza de la poética de la imagen o la forma en que se condensa la percepción del recuerdo llamo a esta última imágenes meditativas imágenes que a partir de un modelo estético generan generalmente articulados desde patrones minimalistas producen una percepción emocional nueva respecto del pasado una forma de sentir el pasado creo que ahí habría algo en torno a lo que nosotros pudiésemos tender a definir lo que pudiese ser un arte popular latinoamericano contemporáneo un arte que comienza a hablarnos actualmente a partir de un modelo propio e íntimo y que comienza a tener una fuerza de ese recuerdo una nueva forma de entender el pasado y les traje este autor que me parece fundamental muy interesante también más desconocido quizás también por eso va bien con esta charla de cierre de los que partimos que son más famosos en sus respectivas áreas que es Gabriel Bayo ya Bayo es un artista un performer un instalador en el cual trabaja muchos procesos de aprendizaje y comienza a desarrollar una serie de búsquedas en torno a la memoria familiar y a su archivo y esta es una famosa performance que se hizo en la Galería de Arte Boquita Pintada de Buenos Aires del 2001 en el cual invita a su madre y a su abuela a cocinar una sopa en vida ¿ya? Siempre la receta era muy de la familia y se iba estableciendo realmente por la abuela se cocinaba semanalmente entonces cada le pidió que a la madre y a la abuela trajeran los ingredientes que usaban eventualmente la cocina el hijo la madre y la abuela y desgustan las tres sopas ¿ya? y después la gente señala que o determina que el sabor de la sopa de la abuela fue la más dulce había mayor presencia de choclo y de batata en la sopa dos de la madre más contundente más completa con más cuerpo y la del hijo es la más ácida y menos densa y lo que está precisamente trabajando Bayo es cómo se va desarrollando ese gesto de ganancia y de memoria actualización de la memoria pérdida de la tradición pero también recuperación y yo creo que ahí hay un tema del arte popular no como una antinomia de las categorías hegemónicas sino que también como una búsqueda actual pero precisamente de ese estremecimiento mínimo de ese pasado eso me faltan las referencias utilizadas y grandes autores que han pensado el arte lo popular y lo latinoamericano muchas gracias Hugo interesante yo ya tengo anotadas varias cosas ahí imagino yo que el tema pensando en las otras dos conferencias también nos hemos cruzado un poco con la cuestión de lo que tú mencionaste acá como la subalternidad los subalternos los sujetos que se podrían llamar de marginalizados o marginados y que han pasado a tener una posición distinta por lo menos en este país desde hace ya algún tiempo atrás entonces ahí me surgen unas preguntas que voy a dejar más adelante lo mismo con la cuestión del releer las cosas creo que eso también pensando yo en cómo el rector planteaba que debería ser la universidad o el papel que debería jugar y también en lo que María Lera nos contaba en relación a lo que eran los pueblos afrodescendientes y su lugar en América Latina y también el papel que había jugado el arte en la visibilidad que ellos han tenido en el último tiempo entonces creo que ahí hay cosas que son interesantes para poder discutir en esta relectura y una relectura que tú terminas planteando que es con relación al pasado así que ahí también voy a abrir la discusión pero ahí tengo un par de preguntas que también tienen que ver un poco con lo que pasó en el estallido social y lo que pasó en términos de arte callejero de arte de pintura de performance y de la instalación también como fenómeno artístico del tema indígena que estuvo tan presente con las banderas y con varias cosas más en ese tiempo del año 2019 que lo cortó la pandemia por mala suerte pero bueno abro al diálogo ¿Quién se anima? Levanten la mano o chatean y yo hago las preguntas como quieren ¿Y Juana? Sí estaba escuchando atentamente al profe de arte la verdad es que en un momento pensé de que en qué momento vamos a estar presentes ahí en el tema de las artes los pueblos indígenes en este caso el pueblo mapuche porque bueno el pueblo mapuche digamos en relación a las artes que tiene muchos ámbitos podríamos decir que hay un abanico de diversidad de arte en nuestro pueblo partiendo digamos con el tema de las joyas los restrafes siguiendo digamos con los instrumentos después el telar cada elemento que le estoy nombrando significa algo representa algo comunica algo los instrumentos sobre todo a partir de arte recuerdo mi hermano por ejemplo que fue un gran instrumentista él él hacía instrumentos hacía trutruca hacía cultrumpi filca pero él nunca dijo de que los instrumentos que él hacía era para tener decoración en su casa él decía no los instrumentos que yo hago son para estar presente en ceremonia o sea para hacerlo sonar para hacerlo tocar que sonaran ahí que tocaran que le tocaran a la tierra al universo a la naturaleza él hacía instrumentos para eso para estar en ceremonia para tocarle a la naturaleza entonces hoy día por ejemplo hay un grupo de jóvenes que hacen instrumentos pero no con el sentido digamos de de hacerlo sonar en ceremonia sino que más que nada como para decorar decorar casa que se yo que está ahí que queda ahí nomás inerte en la pared entonces esa es la la forma digamos del pueblo mapuche de dar a conocer diferentes tipos de arte o sea el tema de la joya los rechafes hacen joya también para usarla en ceremonia para entregarla digamos a autoridades en este caso como machi o sea hay un sentimiento en cada elemento que el mapuche hace en relación a todo lo que significa artes eso quisiera por partir digamos conversando para abrir el conversatorio porque la idea de que también puedan conversar las demás personas que están ahí participando eso es lo que yo quisiera aportar en relación al arte de mi pueblo mapuche bueno yo creo yo creo que ahí hay un tema que 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 es fundamental ¿no? que es el tema del acontecimiento yo creo que cuando cuando se señala que que ese instrumento está hecho para tocar está hecho para sonar y que está asociado también a ciertas dinámicas propias de lo que significa una una historia y una memoria de de una comunidad no solo no solo de un individuo no solo del individuo que lo hace sino que pasa a ser la 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 comunidad la que la que la que la que lo recibe ¿no? no, no, no yo creo que que debe haber quizás estoy sobre espero no estar sobreinterpretando pero alguien que hace sonar algo es porque quiere ser escuchado o si no o si no pasa a ser un ente decorativo como bien tú dices se entiende la diferencia o sea cuando tú señalas que hay una diferencia entre alguien que construye algo para para un ámbito de de decoración versus un instrumento que está hecho para sonar ¿ya? ahí estamos remitiéndonos a lo que señalaba con el tema del del acontecimiento y ese carácter de culto que está presente en en un arte que que comienza a de alguna manera remecerte y volver a esa a esa aura perdida por el por este desarrollo que que vivimos ¿no? entonces esa conceptualización es es muy interesante pero esa conceptualización hay que pensarla precisamente desde ese lugar desde el sonar a eso voy es el sonar el que le da el asunto a ese instrumento lo posiciona como una manifestación artística ¿por qué? porque está trayendo algo hacia un porque trae una memoria pero la trae en en el gesto contemporáneo la trae en su actualidad presente entonces es bien interesante porque ese ese sonar en un sonar profundo si uno pudiese pensarlo ¿no? así muy profundo y pero también es muy breve porque tenemos sonidos que son más fuertes si uno lo piensa ¿no? deduzco que el sonido que estuve hoy día en la mañana cercano a mi casa que estaban picando el pavimento un sonido mucho más fuerte y que quizás me haga no escuchar aquel sonido pero ese sonido es más profundo entonces remece remece de otra manera vuelve el aura que está tan perdida ¿ya? el arte perdió perdió su aura ¿ya? y y el mercado la la captura y la relee en otro lugar entonces y ese eso ese ejercicio es quizás lo que nosotros podemos avizorar como arte popular entonces no sé si me explico es un sonido mínimo con respecto a otros sonidos estridentes si quieres ponerlo pero muy profundo claro vuelve a un es raro porque te vuelve a un lugar pero está absolutamente actual se está generando ese ejercicio ese es el acontecimiento que era el anhelo que tenían las vanguardias pero claro el problema de las vanguardias que estaba muy todavía circunscrita en en una tradición técnica que les que les impedía eso ¿ya? entonces yo creo que ahí hay algo que que merece ser pensado ¿ya? entonces no eso bueno en el diferencia digamos de de los instrumentos que como yo contaba antes en relación a la a la elaboración del instrumento musical mapuche cuando usted dice del pasado retomar el pasado para estar presente es lo que hacemos nosotros como mapuche entonces mi hermano cuando hacía los instrumentos él iba a la persona en este caso un lamien a solicitarle que le hicieran una pifilca ya y él le hacía la pifilca pero a su vez también él veía digamos cómo era su carácter a través de la realización de ese de esa pifilca de ese instrumento de viento que él él hacía por ejemplo él decía mira este este peñi este peñi si es que tiene cualquier ¿cuánto qué se llama? que era porfiado que era difícil que era porque le costaba tanto sacarle hacerle el instrumento que a veces echaba a perder como cuatro o cinco instrumentos hasta que le sacaba uno entonces ¿qué pasa eso? cuando le hacía el instrumento por lo mismo que él decía yo hago instrumentos para tocar en ceremonia no hago instrumentos para tener ahí de decoración entonces así era él él hacía el instrumento acá el profe Campo participó muchas veces digamos en ceremonia acá de la guiñipoligüen entonces sabe yo creo que él sabe y se debe recorrer qué es lo que estaréis presentes en ceremonia cuando tocan las pifilcas las trutrucas el cultrún cómo van sonando al compás cómo uno la gente las personas se van vibrando van emocionándose en el toque del instrumento en cada ceremonia entonces a eso quiero llegar yo de que el el mapuche digamos del pasado vive se da cuenta del pasado vive y trae esos instrumentos esos sonidos el sonido que hace que es muy particular en ceremonia así que eso por la miente ¿quién más se suma a los comentarios? pero eso es arte Hugo eso es arte yo no no he dicho lo contrario yo he dicho que cuáles son las maneras como nosotros deberíamos comenzar a hablar también de arte que muchas veces ocupamos categorías que que son definitorias de otros modelos y tratamos muchas veces de implementarlo muchas veces a la fuerza incluso con dobles marginaliz dobles marginados nos marginaban de allá y nosotros generábamos acá otra marginación para allá entonces la idea es precisamente pensar desde esos lugares y esos lugares son precisamente históricos son contingentes son propios y que establecen diversos tipos de relaciones por eso por eso uno pudiese decir ya tal comida es similar a esa comida europea sí pero esa comida se articuló de otra manera entonces aunque haya sido una falla supongamos que falla leída desde aquel relato pero esa falla es la que constituye una nueva comida y un acontecimiento que es distinto al otro y aparece un nuevo plato en ese y una nueva tradición y una nueva cultura en torno a eso entonces eso es lo que hay que comenzar a indagar por eso el concepto de lo popular es amplio es poroso y en ese sentido es muy adecuado para pensar las complejidades del día ya no estamos en ámbitos tan tradicionales como antes tan definitorio esto es así esto no es así esto es arte esto no es arte esto es artesanía esto es diseño esto es arte aplicada esto es no yo creo que hay que entender que estamos en otra lógica y esa lógica hay que desarrollarla no es más los murales callejeros pertenecen al arte popular entonces Hugo va a depender del arte callejero yo creo que es la misma pregunta de la Juana que es muy bonita que es como hay un instrumento que está hecho para otra generación versus instrumentos que están hechos para otra cosa entonces también los murales tampoco no nos volvamos esencialistas en el decir todos los murales todos los murales son arte todos los murales no o sea también hay que entender y ojo y también es más variable aún hay muchas expresiones que no son constatadas como artísticas y que luego lo son por diversos factores históricos entonces también hay que comprender que las manifestaciones culturales dependen de su tiempo y dependen de una serie de situaciones que son infinitamente variables hay un texto precioso de Borges que habla acerca de los clásicos entonces él dice un clásico son todas aquellas donde las generaciones siguen leyendo siguen hay como sectas ¿no? de que siguen no sé Shakespeare alguien que sigue leyendo siguen haciendo obras de teatro etcétera pero viene interesante Borges porque termina diciendo bueno pero eso no significa que la generación que viene siga leyendo a Borges siga leyendo a Borges y siga leyendo a Shakespeare entonces claro uno diría no eso es un clásico no es un o sea es un clásico ahora pero eso no significa que no sé el mejor ejemplo Van Gogh Van Gogh no vendió ni un cuadro al hermano le vendió uno que le quiso comprar para que tuviera algo de dinero entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? que la escópica ¿no? que el ojo no lograba ver ahí nada y Van Gogh no se movía en una tradición de gente así conservadora ¿no? incluso los cercanos era un mal pintor a principios del siglo XX no vendió nada nadie nadie le tomó el peso y tuvo que pasar una serie de circunstancias para ser relevado como tal entonces y eso no significa que después las otras generaciones no lo consideren entonces asumir esa variabilidad es muy interesante porque también asume pudiésemos decir un ámbito más humilde con respecto a los marcos definitorios actualmente cuando se habla de porosidad de contingencia de establecer criterios situados ¿no? significa que ya las definiciones no pesan de por sí y se van reestructurando dependiendo de una serie de circunstancias por ejemplo cuando yo les mostré a Bayo y uno dice ¿y cómo pudiésemos hacer el análisis de todo lo que significa esa memoria etcétera que habla yunta del archivo que estaba presente esa triada exquisita ¿no? pero también ¿cuándo fue hecha? fue hecha el 2001 y todos los que sabemos algo de Argentina sabemos que incluso los argentinos le llaman a eso el 2001 que es como la gran crisis que termina de la rúa yéndose por por el helicóptero ¿cierto? huyendo huyendo de la Casa Rosada generando un cacerolazo respuesta de la recesión más de 39 asesinados y también un anhelo de toda una población que comenzó a hacer asambleas populares creyendo casi en el autogobierno entonces también esa lectura del 2001 también transforma ese gesto de ese artista y es o sea el gesto de la cacerola de la madre no solo en su tradición subjetiva sino que también lo que está viviendo Argentina en ese momento entonces esos son los diagramas más complejos de lo que significa aquello y que también reivindican el arte popular en su complejidad su simpleza y su complejidad que son las dos grandes vertientes de definición de un arte popular Sí y que yo creo que tiene que ver un poco con lo que yo quería preguntar el tema de la ya lo mencionó Emma el tema de lo que fue este arte callejero lo que yo vi en ese tiempo en el estallido social fueron y ya lo viste en otro momento esta irrupción de lo indígena en términos iconográficos la bandera mapuche que estuvo y que apareció desde los primeros días y se instaló como la bandera de lo que fue el movimiento y en segundo lugar la necesidad de la gente que iba hacia la Alameda de poder plasmar todo lo que ellos estaban sintiendo que creo que estaban sintiendo muchas cosas plasmarlo en las paredes y esta libertad que se dio de que cualquiera podía llegar e instalar su versión de las cosas y su versión estética de las cosas yo creo que hay una una cuestión de democratización del arte y creo que yo no había visto no sé creo que yo no había visto nada así algo se había visto en las marchas antes pero no con la intensidad y con la y con la belleza de distintos y con la multiplicidad de actores que pasaron a hacer eso en ese tiempo yo me dediqué a fotografiar y además con la con la claridad de que todo lo que se estaba instalando ahí era como una instalación en el sentido artístico es decir era precario y era temporal y todos sabían que al otro día iba a llegar un grupo de carabineros de militares o de quien fuera y lo iba a pintar y que al otro día todos los que ya sabían que lo iban a pintar llegaban y llegaba otra gente instalaba otras cosas y no importaba tampoco creo que hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la con el respeto por esas cuestiones que a la gente yo creo que le importaba bien poco lo que querían era instalar como una manifestación estética y que estuviera asociada a sus sentimientos políticos que se estaban viviendo a la efervescencia y yo creo que eso debe formar parte de lo que nosotros entendemos por este arte popular latinoamericano si esas calles yo fotografeé a Anche Lastarria y Salvador si ese espacio no era de arte popular latinoamericano no sé qué es lo que sería y luego también la performance varias performance que se daban con los cantos de las barras y qué sé yo y lo de las tesis que fue también otra cuestión que impacta porque ocupa todo el espacio y toda la sensibilidad la racionalidad la belleza desplegada en términos de figura creo que eso se dio además de toda esta estética de la lucha de la primera línea y todas esas cuestiones que estaban ahí presentes Sí, no, bueno y también ahí hay un trabajo yo creo que que gran importancia tiene esa temporalidad efímera ¿no? de de esa búsqueda de porque el arte callejero tiende precisamente a eso a que la inscripción en un futuro sea borrada o sea sobre inscrita muchas veces hay mucho arte que queda tapado por otro ejercicio artístico y dialogan en torno a eso en diversos tipos de capas a mí me pareció también muy interesante el ejercicio de podemos decir de las diferentes visiones y las lecturas que se que se apropiaban ¿no? desde desde la lectura de los superhéroes Marvel retomados en en lógica latinoamericana el el trabajo con con los colores ¿ya? que es bien interesante y ahí hay una propuesta colorística que que tal vez la dictadura había generado un trabajo de color un poquito más 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 difuso ¿no? por también la misma situación que estábamos viviendo entonces hay ahí ciertos desarrollos culturales que son bien interesantes ¿ya? y y cómo se fueron plasmando y también hay que también o sea también hay que estar atentos a cuáles de esos discursos comienzan a ser más homogenizantes que otros por ejemplo tal bandera más que otra y que también eso margina a otros tipos de de cultura o de otros tipos de 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 comunidades que quedan puestas en otra lógica y esa y esa bandera siguiendo lo que decía Juana pierde pierde el peso y pasa a ser casi una decoración de 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 un de un departamento si quieres ponerlo como gesto más que comprender también la profundidad del discurso de aquello ¿ya? entonces ahí también esas dinámicas pero que son propias de las dinámicas del arte de lo popular y del arte de masa o sea el arte se maneja precisamente en esas lógicas entonces y también cómo el mercado captura eso o sea si uno ve por ejemplo ciertos tipos de publicidad supón de 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 WOM ¿no? que es la más típica ¿no? cómo cómo comienza a capturar y comienza a a trabajar las imágenes de ese lugar ¿ya? y y y y comienza a disolver también esa esa fuerza ¿no? qué es lo que pasa con la con el mercado ¿no? porque el mercado es un monstruo que que pisa fuerte ¿no? y y y y tiende a a a ser inmediatamente del arte una mercancía por algo es mercado entonces 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 más vemos al Che Guevara en una chapita y perdemos la importancia de lo que significó la revolución cubana para el cono sur y ya perdimos ese relato y se convierte más en un pin o en o en o en una marca específica y y eso también es muy complejo porque 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 todo se pastichea ¿no? se se vuelve se se vuelve más 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 superficial entonces ahí también hay un juego complejo porque porque yo creo que que hay algo del arte popular que que remite a a una historia ¿ya? y una historia tanto subjetiva de memoria pero también de la de la comunidad entonces ahí hay hay procesos que que son más lentos de de detención uno 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 toca ve escucha algo que está más más acá digo yo no más allá sino que mucho más acá hay hay historias que a uno le aparecen entonces ahí habría que que darle una vuelta a eso pero siempre están muy en el límite que es lo interesante también ¿quién más quiere hacer un comentario? reflexión está también el tema del conflicto o sea las calles de Santiago estaban ahora menos pero estaban llenas de estatuas y las estatuas asemejan y son parte de lo que creo yo yo no soy experto pero imagino yo que tiene que ver mucho con el arte clásico de 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 estas figuras muchas de ellas con incluso con orientaciones medias greco-latinas los caballos los jinetes arriba y todo eso pasó como le pasó a Baquerano en muchos lugares de Chile a ser arrasado también por esto y había como una conciencia y yo no sé si tuviste por ejemplo Francisco Aguirre en La Serena fue reemplazado por una figura que era la milanca que si tú la ves era muy fea en términos estéticos del arte clásico pero era de una belleza en términos de cómo le habían puesto un manto tenía un pecho al aire libre su pelo el rostro era claramente un rostro que hacía referencia a las personas comunes entonces hubo una crítica un poco a esa estética que tú lo mencionabas que es la estética más elitista y que estaba presente y que el arte latinoamericano popular latinoamericano me parece que lo plantea también desde el inicio ya como como criticamos la idea de que el arte es de una elite y es solo para ello y es del teatro municipal y un par de museos y solo la gente hay va allá y el resto el resto no tenemos ni siquiera el derecho de tener arte y eso se dio con una rudeza bastante fuerte en contra de las estatuas sí bueno también el tema el tema estatuario y escultórico remite precisamente también a una visión de 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 lo permanente ¿no? principalmente son el bronce yo me acuerdo de haber visto cuando trataban de mover que no movieron ni un ápice al al caballo de la Pedro Aldivia en la plaza de de arma ¿no? no hubo posibilidad alguna entonces está asociada al plinto a una base en la cual luego se se posa un ser superior ¿no? ahí hay un una visión también que que incluso las vanguardias criticaron mucho ¿ya? hay mucho trabajo en en la época del siglo XX me acuerdo de Calandré de Walter de María que eran autores que que hicieron estatua invertida entonces uno veía solo los un centímetro de un plinto o o o o escondían una escultura bajo tierra en el en el parque nadie sabía dónde estaba la escultura y eso era el ejercicio de arte o lo que hizo la Angloa me acuerdo que que me parece como como interesante también de gesto de lo que tú señalas Luis que en la época de los 60 hace un gran una especie de lulo de con con bolsas negras y y hace una famosa instalación que se llama cuerpo blando entonces hace un gran lulo que lo hace entrar por el museo de la arte y recorre todo el museo y después lo saca entonces lo que le interesaba a él era ablandar el museo como el museo como una connotación ya vacía de 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 contenido y en base a eso este gran lulo ingresaba pasaba por las esculturas que hay en el que son una escultura equi en el museo algunas más importantes que otras otras también no tanto pero lo que le interesaba a él era una escultura blanda y que después la dejó en la calle y se la llevaron los basureros y ahí está la famosa frase que dice Langlois que dice una bolsa de basura en la calle es basura una bolsa de basura en el museo de arte entendiendo la la contextualización entonces yo creo que ahí también había un tema con esa con esa erección ¿no? literalmente lo que significa la estatuaria y también la estatuaria militar que es precisamente la la que fue más más sancionada porque si tú te das cuenta en la plaza Italia dignidad la la estatuaria que está que le da el nombre del regalo de la plaza Italia no no fue tomada en cuenta pero sí lo que significaba el gesto de aquedano es muy interesante que 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 hayan habido diversos tipos de esculturas ¿no? ponen al matapaco se suben lo llenan de colores generan diversos tipos de estrategias móviles con respecto a aquello hasta quedar en un plinto vacío que también es muy sintomático de de lo que significó también aquello ¿no? no no es menor no es menor ese ese rectángulo que uno ve sin 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 nada porque esa ausencia también es es llamado de algo ¿no? incluso podría quedarse así siempre pensado que que quede el plinto vacío ¿no? es interesante que 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 porque claro a veces me pasa que cuando cambiamos una por otra a veces a veces hay mucho oportunismo por medio a veces no pero pero quizá ese plinto vacío también es señal de 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 ¿no? de 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 Miguel levantó la mano Miguel hola a todos y a todas hola que tal bueno siguiendo con la estética del estallido social que fue como una explosión en en varios ámbitos en lo político en lo social y como estamos hablando ahora de lo artístico fue increíble y también concuerdo con lo que decían anteriormente como que se democratizó todo el arte y no que quedara siempre en esta elite y finalmente el arte que hay el arte de cualquier persona saliera justamente por ejemplo en la tele que también es muy elitista en el arte a mí no siento tan cercano a la danza a mí me estremeció y me pareció hermoso lo que aparecieron en algunas fotos en donde aparecían estas chicas que de danza entonces hacían unas poses como en el aire mientras atrás estaba como a la catonda o sea había no sé por los tanques estos que tiran chorros de agua al guanaco en fin zorrillo estaba la embarrada atrás y aparecía tan hermosa la bailarina o el bailarín haciendo una pose artística mientras atrás estaba no sé pues literalmente la embarrada entonces esa estética que se proponía de lo de lo hermoso quizá o de la o también como de sostener una lucha a través a través de la arte de la resistencia desde el estético que era tan hermosa la foto como les digo yo no soy tan cercano al arte pero lo encontré tan hermoso mientras había todo un conflicto me pareció súper interesante como esa resistencia artística en este caso desde la danza eso sí solo decir que no hay que olvidar que esto está siempre quizás tuvo una visibilidad una explosión un desarrollo también por las circunstancias políticas que estaba viviendo pero el arte callejero el arte comunitario hay una serie de nomenclaturas que tienen un trabajo silencioso ya muchas de ellas que se dan constantemente entonces también claro desde los ámbitos hegemónicos siendo la universidad uno de esos ámbitos muchas veces no recuperamos aquello y no los tomamos en cuenta no son sancionados como tal pero eso no significa que no estén yo creo que ahí hay que hay que tener claridad con eso las cosas no surgen de no soy muy cristiano en ese sentido no creo que las cosas surjan de la nada creo que las cosas ya vienen previamente preestablecidas entonces el estallido si hablamos de un estallido artístico más allá por la charla digo de una aparición de aquello es porque también habían esas expresiones estaban más invisibilizadas obviamente habían una cantidad yo me acuerdo mucho antes del estallido una cantidad de murgas de ámbitos de asociados a los carnavales que no aparecen en la televisión tampoco aparecían en los registros más propios de quizás la comuna más asociada a Santiago Centro o en las periferias entonces también ahí hay una rica cultura y es también el avatar de la cultura popular que posee precisamente una emergencia y un caminar también bien al borde entonces muchas veces no vemos aquí pero está está muy presente y uno y uno y es interesante que que esto también haya servido para darnos cuenta de aquello ¿no? pero 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 siempre estuvo quizás quizás no lo vimos con tanta fuerza porque bueno también estamos en ámbitos que que nos restringen un poco a aquello entonces se masificó ciertos tipos de formas que ver cuáles van a ser los siguientes pasos cuáles se desarrollan cuáles murgas siguen desarrollándose cuáles logran estar 15 20 años son 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 los las problemáticas de de todo ejercicio artístico también efímero ¿no? o que tiende hacia hacia ese lugar y ahí la importancia del registro también la importancia del archivo porque es importante un archivo porque es importante haber sacado fotos porque es importante haber invitado por la memoria ¿no? la memoria de ese de ese suceso ¿quién más? otro comentario creo que voy dando vuelta mientras alguien se anima al tema de de lo que significa esta relación entre arte y artesanía o porque mucho incluso lo que planteaba Juana tenía que ver con eso no tenía que ver con la con la actitud del creador que era su hermano que era los baldos cuando hacía algo que incluso lo hacía de manera personalizada que era muy bello pero que en verdad ni él ni el resto de la gente iba a tener ninguna intención de catalogar eso como arte a lo más lo iban a catalogar como artesanía y como una especie de arte de segunda de segunda categoría y por el lado de él porque no quería que perdiera su la utilidad y el simbolismo ceremonial que tenía cuando esto se toca porque es para una ceremonia y por el lado de la otra gente porque seguramente iba a decir no hay un artefacto que hizo un señor mapuche que no conoce nadie y que en verdad es lindo pero como que no él alcanza de llegar a la categoría de arte entonces ahí también hay una vulneración que yo creo que se produce en algún momento en términos de cómo se valora aquello que los otros con otras categorías que no tienen nada que ver con las que definieron el arte en algún momento definen como arte porque creo que también hay un ejercicio de la belleza lo que nos mencionaba Juana de los telares de las joyas de la estética de los pueblos indígenas de los pueblos originarios de los pueblos afrodescendientes están ahí y hay un tema que hay que pensarlo porque también tiene que ver con esa democratización del arte y de lo popular sí yo creo que ahí bueno fueron categorías que se emplearon abusivamente principalmente para disociar lo que era una supuesta funcionalidad de cierto tipo de producción versus otras que supuestamente nuevamente no la poseían y eso lo hacía mejor que otras y eso fue radical incluso si uno piensa en ciertos avatares del modelo europeo yo pienso en la Bauhaus que fue alguien que trabajó el tema del oficio y que habían dos maestros ¿no? un maestro de oficio y un artista trabajando en cada taller pero quien tenía voz y voto era el artista y no el maestro de oficio o lo que yo les comentaba la diferencia entre lo que fue la escuela de arte aplicada y la escuela de arte en Chile entonces esos ámbitos fueron bastante contraproducentes porque generaron una visión más bien despectiva subvalorada o secundaria con respecto a la producción y el problema que claro que también ya el concepto arte por eso a mí me gusta hablar más de arte popular porque logra más porosidad que cuando digo arte ¿ya? no es que tal la manta específica no sea arte no, no, no estoy diciendo que precisamente para ampliar aún más ese concepto que fue tan estructurado desde otras lógicas ¿ya? y definido desde otras lógicas entonces yo creo que ahí uno ve no en la contraposición sino que precisamente en los ámbitos que se trabajaron en los conceptos que tuvieron de base para la definición del arte que precisamente son también definitorios de las producciones que nosotros llamamos arte popular no son ajenas a ello sino que poseen las lógicas propias de su contexto como también las fanguardes tuvieron su propia lógica de contexto eso voy entonces lo que hay que hacer ahora es pensar el arte popular pensarlo desde latinoamérica no desde una esencialidad contrapuesta que fue un primer momento que también era necesario ¿no? todo aquel que ha sido marginado comienza desde un grito desde un alarido para poder instalarse pero sí pensarlo adecuadamente y ver cuáles son las particularidades propias de nuestros pueblos cuáles son las cualidades propias de nuestras comunidades y cuáles serían aquellos discursos posibles para poder definir contingentemente lo que es arte en este caso arte popular latinoamericano arte popular chileno exactamente bueno si no hay otra palabra y agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes la la bueno un aplauso ¿no? que le ofrecemos y agradeciendo a Hugo también por lo que fue su charla sus reflexiones los comentarios de todo de todo vamos a dar por cerrado las dejo y los dejo invitados para este jueves tenemos una interesante charla de Jimena Jimena Valdés que nos va a presentar sobre el tema de la ruralidad el campo los desafíos que tiene el tema de la vida rural hoy día en torno a la cuestión de la de la globalización y y nada es otra gran persona es otra gran académica y yo creo que nos valora ella también al igual que Hugo y todos los que han estado en su participación en esta charla así que no se la pierdan porque es una eres brillante brillante no, no brillo tan el sudor el calor es calor le vamos a pedir maquillaje a Luis cuando era vamos a traerles maquillaje a todos el arte cuando era el conductor de arte ya pues muchas gracias y nos estamos viendo entonces este jueves y la otra semana ya terminamos seguimos con 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 el ciclo estamos recién llegando a la primera mitad del ciclo este este jueves así que están todas y todos invitados nos vemos que estén bien gracias chao 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 chao